Nicolás Maduro recomendó no aceptar equipos electrónicos como regalos de Navidad. El mandatario explicó el viernes a miembros de su gobierno y partidarios que tomen precauciones a propósito de las explosiones de víperes y boquitoquis en Líbano que dejaron decenas de muertos. Porque se estila pues, regalos a las embajadas, a otros presidentes, ¿ves? No reciban regalos electrónicos, como dijo Diosdado. Cuidado con los teléfonos, celulares. Ya vieron lo que pasó en el Líbano. Mosca a todo el mundo, pues. Maduro, que decretó el inicio de la Navidad desde el primero de octubre, pidió además que en todos los ministerios, institutos y empresas del Estado se priorice la compra de artesanías y juguetes fabricados en Venezuela para el intercambio de regalos en las Navidades venezolanas. Su pedido ocurre en medio de una crisis política desatada por su reelección para un tercer periodo de seis años que la oposición tacha de fraude al reivindicar el triunfo de su candidato, el exdiplomático Edmundo González Urrutia. Causa nacional venezolana.